perfecto muchachos ustedes dirán por qué dices ese perfecto con tanta arre pues no sé yo me pregunto exactamente lo mismo vamos a seguir con este jueguito ustedes dirán por qué esto va a hacer tanto tiempo sin subir vídeos muchachos si es la vida de caprichosa perdón esta partida la habíamos pasado no obstante pues evidentemente toca pasarla de nuevo perfecto tenemos una especie animalito ahí fue nosotros seguimos vamos aquí a ponernos a sufrir por un animalito que vimos ahí se me está comiendo el cerebro un gusano muchachos ya sé cómo llamar este directo digo este vídeo cómo lo hace llamar me come el cerebro un gusano oh bien 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 será como la forma de quitarlo aunque también como que le afectaba la luz del sol no como que le afecta la luz al gusano tenerlo en cuenta muchachos y evitar el control mental bien bien 120 ojalá lo supieran Hola perrito ¿Quién hizo una cosa linda? Ay, tranquilo guapo Yo te consigo eso Vamos a conseguirle los honguitos Al perro Perfecto Y, supongo que saltando Ay, ahora tenemos que hacer Lo que se vaya para allá Y haga que rodee la rueda Uff Perfecto Ustedes dirán ¿Lo están sacrificando? Eh, no Es para que haga ejercicio, muchachos Me parece que activamos una máquina de lluvia Vamos a ver qué sucede Creo que el sonido luego está muy alto Como lo estoy seguro Pero por primera vez ya Me disculparan ustedes Le damos esto de agüita Y a ver cómo nos desembaramos Tenemos que bajar nosotros Y correr el tronco Hacia acá ¿Ok? O sea Hacerlo real Hacerlo real Por aquí Por aquí Que podamos saltar Y luego poder saltar Por acá Y luego poder saltar Y luego Por acá Y luego Ese me hace que no voy a alcanzar a llegar Ahora sí Perfecto Y ahora sí Aquí Listo Listo Muchachos Fue sencilla El puzzle El entender Lo que habría que hacer Aquí en esta zona Y continuamos Perfecto Muchachos Por favor Ustedes dirán Parece que hubieran jugado Este juego Como tres veces Y no Es mi arasco Lo juego Yo supongo que lo regalaron En epic Pero regalaron hace tiempito Así que Pueden saber Y esto ¿Qué pedo? Mierda Lo supuse En algún punto Se atama aquí Y parré Listo Bien 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 Tengo que empujar La caja Supongo yo Estoy aquí De todo seguro Pero parece ser Lo indicado No lo vi venir No lo vi venir Ya sé Ya sé Lo que hay que hacer Muchachos Para algo Es que se abre Esa plantilla Ya Y es para meter La caja Aquí ¿Por qué? Porque arriba De todo Hay pinche Ustedes dirán ¿Cómo sabes? Porque Ya morí Una vez De hecho Esto que ven aquí En el piso Es residencial No teyes Por Dios Uy Bien 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 Y ahora Que la niña llora Esperamos Y Arriba Perfecto muchachos Perfectísimo Y ahora Por favor Que me Que me aterra Aquí hay una caja Un poquito Contaminada Bien 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 La verdad No me esperaba Que sirviera Para esto Pero Pues Ya que estamos Corremos What the fuck Están siguiendo Todas las Las Moscas Moscas en la casa Mira ¿Qué canción es esa? Y yo les diré Pues Escuchen Chakir Charica Perfecto Vamos a ver Este lado Vaya 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 Solo tenía que esperar Solo tenía que esperar Por Dios Por Dios Dime que subes No sube No sube la cosa No sube No crean No crean aquí Que esto es Lo tengo muy claro Pero Es lo que creo Y uno Y dos Y suéltate Bien Ahora empujamos esto Lo echamos para allí Volvemos aquí Aparecer este Este video Va a estar bien cortadillo Porque Si me ha complicado Un toro Todo lo nada más Y ahora efectivamente Subimos Y Para arriba Ok Esa luz ahí Tan Tan gratuita ¿Por qué? ¿Sabes? Aquí algo El aguito El aguito Perfecto ¿Usted dirá ¿Qué hay que hacer? Muy buena pregunta Tal vez es eso Tal vez Lo sea Yo creo que Si taponamos ahí Solo va a poder Crecer el agua A este lado Efectivamente Tellez ¿Por qué eres un genio? Yo pues les diré Si les hubiera Muchachos Se lo diría al mundo Sería millonario Pero ¿Quién quiere ser millonario? Mierda 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 Se está complicando ¿Vemos que haya para allá? Sí Bien Creo que esta sería la solución Porque si no estoy mal con la luz Se estropea el gusano Bien Hay veces que tengan en cuenta que no lo puedo controlar yo No es que sea tampoco Que también Bien, bien, bien Bien, bien, bien La luz es lo que lo hace cambiar de dirección ¿No? Parece ser Bien Esto está un poco Intenso la verdad Con el gusano en la cabeza Y toda la cosa No Bien Esperemos Puede que esa madera que está ahí Se vaya corriendo hacia la izquierda De ser así nos daría pie para saltar al otro lado La cuestión Aquí todavía tenemos el gusano De ser así nos daría pie para saltar al otro lado Pensar Pensar, 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 pensar Es que tengo que ir pensando mientras hacemos todo Y es como Uff Bien, pues vamos a cambiar de rumbo Volvemos Y si mi teoría es correcta Pues aquí funcionaría Si es incorrecta pues No funcionará Pues Matemática pura muchachos Perfecto Al parecer si es correcta Aunque Vamos a hacerlo con calma Toca irle metiendo cacumen al asunto No es como Ya Solucionado Pensándolo Y si se lo curan las ilusiones Pongan la práctica Si no Adiós Muy buenas Bien Nos quitamos el gusano de la cabeza Y podemos seguir Tan tranquilos Y volvemos No se cuanto irá de video real Así que Avanzar un poquitito más Y lo iré dejando por aquí Creo que les ha gustado Será el supermano Si les gusta comételo Compártanlo Suscribanse Y Pa Abajo Perfecto Y será así Coméntenlo Compártanlo Si quedas Y se les agradece Un montón Así que nada Nos vemos Cuando Nos veamos Chao Creo que mañana Si todo sale Que todo saldrá Bien Muchachos Si te querías No siempre Chao 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 Chao